Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 83 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, ya que los semifinalistas asistirán a una fiesta que les tendrá preparada Mafa Aristizábal, ya que como es costumbre en el desafío, a los semifinalistas les celebran que hayan llegado hasta esta etapa. No está comprobado, pero como es costumbre, en años anteriores a los participantes se irán a vivir a una sola casa y empezarán las competencias individuales, ya que se empezarán a eliminar a dos mujeres y dos hombres hasta quedar cuatro finalistas, que serán dos hombres y dos mujeres. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba, los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Según Spoiler, semanas atrás decían que los ocho finalistas serían los siguientes, Caroline, Darling, Karen y Natalia por parte de las mujeres y por parte de los hombres, Kevin, Francisco, Alejandro y Santi. Y así sucedió. De hecho, está corriendo un rumor que los finalistas del desafío 20 años serán Kevin, Francisco, Karen y Caroline, dos participantes de Beta y dos de Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.